Ese vuelo largo, de tantas escalas, que no me puedas entender Yo quien cree de nada, voy a hablar de todo, buscaré mi modo continuar Y a ver que los años, en mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido? En mi sol, en mi corazón, me olvidó, y el alma me mancó Yo quien cree de nada, voy a hablar de todo, buscaré mi modo continuar Y a ver que los años, cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? A ver, ¿dónde se me ha escondido? El sol, que mi caer en ti, no olvidó Quien, amame, malbecito Quien, amame, malbecito A ver, esa cumbia, ché Lo que dice de nada, se me escapa el sentimiento Yo quien cree de nada, se me escapa el sentimiento Yo quien cree de nada, se me escapa el sentimiento ¿Gracias? Lo que dice de nada, se me escapa el sentimiento